Y bueno chicos, pasamos por aquí a lo que sería en teoría la parte número 2 de cómo juega Millatop global Pero bueno, a lo mejor la meto de número 1, ya iremos viendo, ya sabéis que estas cosas me gusta hacerlas Pero bueno, vamos a ver, de momento por ejemplo, bueno solamente lleva las botitas, solo lleva sus botitas tranquilitas Aunque eso sí, le va a dar para poder sacar ahí un poquito de oro Le mete el ruteo, nada, el resto del equipo se va a ir aquí a pegarse en putazos por la tortuga, o al menos eso tiene pinta Ay, 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 uy, el flicker que ha tenido que tirar aquí, mi colega Mincy, Mincy, para no morirse Eh, ojo, hostia, 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 duelo, 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 duelo de velocidad de ataque, duelo de velocidad de ataque, duelo de velocidad de ataque Terminó siendo para Hanabi, dios, duelo de velocidad de ataque Duelo de velocidad de ataque Oh, duelo de velocidad de ataque Hombre, evidentemente ahora que lo pienso, claro, si tenía la ballesta veloz, pues claro que ganaba la Hanabi Porque la otra, claro, botas y... Pero es que la ballesta está súper rota La ballesta hoy por hoy es un ítem súper, súper, súper roto Tiene que pegarle la patada ¿No le ha pegado la patada? ¿En serio? ¿Pero por qué? Bueno, espérate, no sé si le pilla ¿Qué cojones acaba de hacer el show? Hijo mío, pegarle la patada en el primer combo, perro ¿Qué ha hecho? ¿En serio? ¿En serio? No entiendo qué ha hecho el... O sea, no entiendo qué ha hecho... Qué ha hecho el show, no tiene sentido O sea, qué ha hecho el show, pegarle la patada de primeras Le llegas y le haces ¡pam! Patada atrás y ya está No sé qué cojones ha hecho Madre mía Vaya show rom, tú Menudo Willy Wonka está hecho el show rom este ¿En serio? A ver, o le entras... A ver, ahora lo bien, venga, bien Ahora sí, lo que pasa es que, claro, tenía anti-CC, chaval Ahora tenía anti-CC, crack Así que estás muerto Anti-CC, crook Pues bueno Vamos a ver, ojo, le va a pegar con todo Va a aparecer la valentina para echarle una manita Aunque cuidado con los ganchos del... Del franco, chucha franco Y de momento que la janabia... Hostia, 3.300 de oro que lleva la janabia, eh Poca broma Poca broma Y bueno, ya tiene la guadaña de corrosión, de hecho Vale, le quiere dar, le quiere dar Le estaba esperando Le van a inflar a palos Le mete la última y... Podría ser... Se le coloca detrás No, muy peligroso eso, muy peligroso eso Está esperando... ¡Aaah! Mira aquí Saqueándola aquí en la milla Gracias a la valentina Todo hay que decirlo Porque sin ese daño extra mágico Yo creo que no llegaba, eh Ni de coña Verá, ves, le da ahí el... El arigato Bueno, espérate La tortuga termina siendo... Para el show Le pegan una patada aquí al mincitar El hayabusa que se va... Detrás literalmente a baquear Y bueno 5 a 9 En cuanto a oro Van 2.000 por debajo Veremos si descalado de esta milla Top global es suficiente Para darle la vuelta a la partida Aunque bueno Ya en oro Ha recuperado al menos un buen cacho Respecto a Hanabi Joder Porque antes no tenía nada Para contrarrestar, ¿no? La gran cantidad de lo que tenía Bueno, terminan sacando La torre de... La línea de top Ojo Que le mete todo el combo Termina reventando el Fredrin Al pobre Franco Le va a intentar meter la Kamehameha Le mete la Ultimis Que le podría matar Le podría friquitar La Valentina llega a tiempo El putazo del show Por fin Y eso sí La torre que va a ser Para la milla Que aprovecha para sacar La torre en vez de irse a por kills Ahí, ahí Milla buena Milla 2.000 de IQ Milla 2.000 de IQ Bueno, ahí uff Llega a rutear Y creo que se tira hacia adelante A pegarse, ¿eh? Uno contra uno Bueno Vamos a ver Hostia, está el Franco aquí No, eso sí Tiene que escapar Tiene que escapar No Uy La Ult Bueno, menos mal Menos mal que ha estado rápida Con la Ultimis Y no, está jodida Creo que le da tiempo Incluso a vaquear Sí, le da tiempo a vaquear Perfecto Pues nada Una baja, dos muertes Cero asistencias Pero tiene 3.900 de oro Está a 600 de la Hanabi Que creo que lleva el top goal De la partida Sí, lleva el top goal De la partida de la Hanabi 4.500 de oro Y nada Vamos a ver Pan, 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 pan Puede irse ahora por la Hanabi El Franco está detrás Hostia Vaya putazo La da el Badan, ¿no? Joder ¿Cómo pilla? ¿Cómo pilla el Badan ahí en el aire A un Hayabusa o algo? Bueno Eh 9 a 9 Ahora sí que sí Tenemos empate en kills En oro lo tenemos En oro también Van técnicamente empate Y la Milla Que de momento Pues sí Coge oro del Craft Coge oro de la Wave De momento va bien la Milla La Milla Yo creo que la Milla Cuando pille algo más Eh Que creo que lo próximo Que va a pillar Si no me equivoco Va a ser un 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 viento de naturaleza Y que le va a venir muy bien Con el daño físico Que tienen ahí En contra Espérate que puede llegar el momento Llega el momento Clave Tira la última Y la Milla Aparece Espérate que lo rutea todo Le va a empezar a pegar Ayuda, ayuda Ayúdenle a la Milla Ayúdenle a la Milla Dios Estaban tocadísimos todos Estaban tocadísimos todos Ayúdenle a la Milla Pendejos Ayúdenle a la Milla Joder Que jugadote se ha marcado la Milla Tú Que jugadote se ha marcado la Milla Tú O sea Lo ha hecho muy bien O sea Se ha posicionado perfecto Tú Pero es que Nah Se quedaron un poco empanados ¿No? Se quedaron un poco empanados Hostia Tiene que tirar el Ficker Para que no le pille ahí el El combo entero Vamos a ver Va a llegar el Chow En modo invisibilidad Vamos a ver si la patada La patada Bueno, buena, 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 buena Buena patada Chowsito Buena patada Ahora sí, ahora sí Ahora Ahora me gusta Lo que vos estás haciendo Bueno La Milla 1-3 Ah no, se ha hecho Cazadora de demonios Y probablemente vaya ahora Por un Oye, me atraganto Probablemente vaya ahora Por un bastón dorado Y haga la Trinity Probablemente Por cierto Me voy a encender el foco Que se había olvidado Encendérmelo antes Bueno, una baja Tres muertes Una asistencia Y a ver que pasa Ey, cuidado Uy La Valentina Se ha pasado por delante De todos La Valentina Se ha paseado Por delante de todos Literalmente Le pega la patada Le podrían hacer daño Al Minzy Minzy Vale La ha copiado la Ultimate Se coloca delante Les mete la Ultimate Del Minzy Tal que podría ser buena Apenas está subiendo La Milla Que podría intentar Pillar Al 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 No tiene nadie Para hacer front O sea Si hubiera entrado A lo mejor Por el otro lado El El este El El Fredrin Y metía un taunt Ahí yo si veía una kill Pero Si no entra Si no entra tauntear Y tal Pues no Por cierto El top de oro Lo lleva ahora mismo Milla Vale Por cierto El top de Más oro De toda la partida Al menos por parte del equipo azul Lo lleva Milla De hecho Acaba de superar a Hanabi Vamos a ver si la pilla O si Pues se va a pelear Uno contra uno Uno contra uno Uno contra uno Y termina ganándole En uno para uno Fulmina la Hanabi Termina reventándola Uno para uno En ese enfrentamiento Y ahora si que si Parece que Milla ha encontrado El camino del guerrero Nunca mejor dicho Milla encuentra El camino del guerrero Y eso que se llevan Bien Vamos a ver Aquí Directos a por el bufo rojo Pan 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 Se lo saca Sin ningún problema Y a ver Ostia Está un toque Está aquí A un toquecito La torreta Bien Terminan fulminando Terminando por ahí Al otro A ver A ver A ver A ver A ver Se tiene que mover Al otro lado La milla Para evitar que le Destrocen Y se termina muriendo El badan A ver Uy 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 Ostia Fredrin no está Fredrin no está Yo lo tiraría por ahí ¿Eh? Fredrin no está Yo lo tiraría por ahí Sin el Fredrin La verdad Eh, puede ser buena, pero te han enganchado la milla Dios Vaya gancho se ha pegado, pero lo que decía Si el Frederick no está Si el Frederick no está, dejennos estar Porque esto no sale Bueno, el Chou, que se puede morir, se muere Si no tiene el salto, se muere, se muere, se murió Se murió el pendejón Y ahora tiene que escapar la Valentina Que uff, menos mal que pilla el remolino y consigue escapar Bueno Exactamente, tiene el bastón dorado Dos bajas, cuatro muertes, una asistencia Pero tiene el top de oro De la partida, a ver, si lo emplea bien en alguna Teamfight luego, yo creo que La milla puede liarle Una tripleta o incluso una Maniac se podría llegar a sacar en tal caso Bueno, le pega de nuevo Este tendría que estar más muerto que Muertein Termina matando al Gord La Hanabi que se ha encargado de fulminar al Lord Y su séquito, objeto Matar al Hayabusa por aquí Y nada, dos kills que se acaban de llevar Y parecía que no Y parecía que no se iban a poder Que no iban a poder responder a la anterior ofensiva Bien 19-17 En cuanto a kills En oro, ¿cuánto? En oro sacan 3.000 de oro Pero en cuanto a kills van Profundamente bastante igualados Podrían intentar pushear por aquí La milla podría entrar Podría llegar perfecto Vamos a ver Le mete la ultimate El franco que ha estado rápido Pero no lo suficiente Porque ya la milla Activa las turbulencias Pa, 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 pa Metralleta, metralleta, metralleta Le pilla al milla y tal, pero es que da igual Me pillas Pues te mato si me pillas Ahora sí que sí le interesa pegarle Ojo, mato a la Hanabi Tripleta Tripleta Pero el Hayabusa Hacía mucho daño Tripleta Pero el Hayabusa Hacía mucho daño Viento Uh Viento naturaleza Ahora sí que sí Ahora sí que sí Viento de naturaleza Que se va a pillar Para evitar que le pueda Burstear ahí el Eh El coleguita Hayabusa De hecho lo va a intentar constantemente Es el Es el trabajo de Hayabusa Ahora mismo yo creo que la función principal de Hayabusa Debía de ser Entrarle de todas todas A la milla Y fulminarla Que por cierto Es que lleva 9200 de oro Que cada vez más cerca está De los 10 cas de oro Ojo Le tira su propia ultima Y del Hayabusa Lo podría matar Y lo mata Dios Qué buena la Valentina La que acaba de hacer ahí Qué buena la Valentina La que acaba de hacer ahí Joder, madre mía Espérate que ya está en modo metralleta Cuidado que ya está en modo metralleta La milla Y no sé cuál será el último ítem Pero quizás algo de crítico Podría ser O una escarlata O O un hacha de berser Ya veremos O a lo mejor se pilla una Un filo desesperante Ahí a modo Modo locura ¿No? Incluso Incluso ¡Ojo! Reventada Que le ha pegado la milla Ahora sí que sí Ahora sí que sí La milla pega Ahora sí que sí La milla pega Y robo de vida Espectacular Ahora sí que sí Modo milla metralleta ¡Oh! Va por rugido maléfico Va por rugido maléfico Le puede pillar Si le pilla ahí Lo mata Lo mata Lo debería de matar Sin ningún problema Se tira hacia atrás Con el flicker Le va a intentar perseguir Le va a buscar las cosquillas Aquí el show Que debería de aparecer Tira la última Lo debería de cazar Venir a la última Del mincita también Para ver si puede sobrevivir Puede meterse de todas Todas Puede reventar Al Hayabusa ¡Se revienta el Hayabusa! Incluso dentro De la última Y del mincita Se la suda todo Si me tengo que meter Y reventar de la cabeza Me meto y se la reviento Pues nada Esto que debería de ser ya Eh... Un lore clarísimo Para el equipo azul Sin probable Sin posibilidad De responderse Bueno Madre mía Madre mía Todo lo que se ha gastado Aquí el coleguita Va a intentar entrarle ¡Ojito! Que acaba de pillar Mata a la Hanabi Pero ya también tiene Viento de naturaleza Y se la suda Mata a la Hanabi Pero eso sí Creo que se ha gastado Viento de naturaleza Ojo Se acaba de morir el Badam Pero se ha gastado Viento de naturaleza Pero eso sí Ya Hanabi ¿Cuánto? 30, 29, 28 segundos Tiene que seguir ya la wave Para que impacte Porque si no la Hanabi va a estar Oh, te va a pillar Te pillar, te pillar Te pillar Salte Uf, ahí, ahí, ahí Bien, bien Ya veía yo al Hayabusa Saltando por atrás del muro Y al final lo que decía Rugido maléfico Rugido maléfico Lo que va a pegar No va a tener ninguna clase de nombre Pero vaya, clarísimamente Ojo, se va a meter entre todos Le va a hacer mucho daño Revienta, revienta, revienta Y bueno Como no consigue acertar el gol Pues están jodidos Madre mía, Dios Con el escalado Mira que lo he dicho Cuando tenga la Trinity de IT Vamos a ver cositas, ¿no? Se vienen cositas al canal Bueno, se pilla la inmortalidad Mientras no tiene viento de naturaleza Lo cual es Bajo mi punto de vista Es 2000 de IQ O sea, si no tienes viento de naturaleza Te compras La inmortalidad Mientras Y vas rotando Entre un ítem y otro Es lo inteligente, ¿no? Al igual que se hace También muchas veces Con algunos héroes Con la cachiporra Eh... También También se lo puedes hacer De esta manera Bueno, la milla No sé si se va a quedar Por aquí esperando A que alguien la lie A que tenga algún fallo Algún desliz Algún lo que sea ¡Ojo! ¡Le puede pillar aquí! Hayabusa Hayabusa Te pillaron Por goloso Te pillaron Por intentar buscar ahí Algo que matar Madre mía Vaya metralleta Vaya metralleta Milla Vaya metralleta Milla Lo que pega Vaya metralleta Milla Lo que pega Modo metralleta ¡Adiós! Madre mía Espérate 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 Le mete la ultimate A la valentina La acaba de pillar Puede aparecer La valentina Y ojo Que la Hanabi También está empezando A pegar Cuidado con la Hanabi Que joder Lo que acaba de hacer Ahora también Aunque espérate Acaba de matar A la Hanabi Lo cual es muy bueno Eso sí A pegarle a la torre A pegarle a la torre A pegarle al Minsitar Lo fulmina Y al final El asesinato Es para El imparable Fredrin Intenta pegar ahí El town No lo consigue Mucho daño Mucho daño Mucho daño Tiene que salir de ahí Buenísimo el root Por parte de la Milla Va a intentar avanzar Pero eso sí Se puede morir Se muere De hecho Le van a intentar matar Ahora Le mete en la Kamehameha Muy bien visto Por parte del Gord Hay que decirlo Hay que decirlo Muy bien visto Por parte del Gord Muy bien visto Por parte del Gord No hay No hay de otra Muy bien visto Por parte del Gord La verdad Otros hubieran ido corriendo Por si acaso Le devolvían el daño Lo que fuera Pero no El Gord ahí Muy bien visto Y de hecho Mira Se vuelve a comprar Bien tu naturaleza Me gusta mucho esta Milla Me gusta mucho Juega Juega inteligente Juega de una manera Bastante inteligente Me gusta esta Milla Juega Juega con cabeza ¿Vale? Otra Milla Creo que nos hubiera Hay muchas Millas Que en serio Llevan 6.000 7.000 partidas O cosas así Y no No caen En En el intercambio De ítems En switchar ítems Para ganar utilidad Y todo eso Ojo Los puñetazos del Badam Que no terminan Consiguiendo un kill Ojo Aparece la Valentina Fulminan a la Hanabi Y se quedan sin tirador Y va a aparecer por aquí El Hayabusa Al intentar fulminar a la Hanabi La Valentina La Valentina La Valentina que diga Lo consigue Finalmente Va a aparecer por aquí La Milla 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 Tiene que matar Como sea el Gord Sin el Gord No puede matarlo Termina vengándose del Gord Y además Tiene el Viento de la Naturaleza Por si intenta hacerle Un All In Ese Hayabusa Todavía tiene un Viento De la Naturaleza En la Manga Ojo Que le quiere presionar Si, si, si Le quiere presionar Le quiere presionar Ojo Que le quiere presionar Si, si, si Les quiere presionar Vamos a ver Les quiere meter presión Se quiere pegar contra todos Tiene el Viento de la Naturaleza Y lo sabe Se tira hacia atrás Vale Tiene el Viento de la Naturaleza Para evitar el daño físico Ahora si que si Le puede reventar Le tira la Ultimi del Franco Le dejaron sin recursos Y la terminaron matando Hostia Pues espérate 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 Que todavía lo pierden el Lord Espérate Que todavía lo pierden el Lord Se tiene que echar atrás Se lo puede robar Sin ningún problema Va a aparecer la Hanabi Van a intentar pegarle con todo Tira la Ultimate Pero lo ha tirado mal No la ha tirado Cogiendo Agro Se termina muriendo el Hayabusa Para quien termina este Lord Los puñetazos se los llevaron No robaron los puñetazos Nos robaron los puñetazos De Bada Dios Que épica está siendo la partida Que épica está siendo la partida Brothers Que épica está siendo la partida Dios mío Dios mío Que epicidad de partida En serio Que epicidad de partida Estamos viviendo Los roba de un puñetazo Con el Gomu Gomu Roba Con el Gomu 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 Y es lo que se lleva Ay, 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 ay Pues bien Nada más Que continúe La refriega Por aquí Y nada A seguir volando Pues bueno chicos Que continúe la fiesta Que continúe la magia Y nada Venga Milla Dale duro Venga Milla Dale duro Venga Milla Dale duro Ojo Espérate que la acaban de enganchar Se le meten con todo El combo completo Y todo para matar al Badam Joder Le han tirado Les ha faltado tirarle La zapatilla No tirar el viento naturaleza Para ganar tiempo Pero necesita golpear Para recuperar vida No lo consigue La Valentina No estaba posicionada Con ellos Y el show tampoco Ojo Aparece la Valentina Les hace muchísimo daño Aparece el fredrin también Que podría matar Podría Mátala Ahí está Joder Tú que si no matas a la ganabi No puedes hacer nada Perro Bueno vamos a ver Espero que tengas la ultimate Tira la ultimate Madre mía el fredrin El fredrin está El fredrin está Empanado mi colega El fredrin está Empanado mi colega Ay 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 No se sabe el timing de No se sabe el timing de revivir Madre mía Ay dios mío Pues bueno Pues bueno nada Vamos a ver Vamos a ver 36 a 38 Es que de verdad Esto está siendo una locura 66.000 de oro A 67.000 de oro Se vuelve a comprar La inmortalidad Como os he dicho Si es listo Se va a hacer Se va a hacer inmortalidad Y pues nada Seguir continuando Madre mía La milla Madre mía Las partidas de las millas Me están tocando las partidas Más largas del mundo Pues bueno Nada más Que continúe La pelea De los dioses Joder Parece esto Una pelea De no se De De del Del God of War Espérate Acaba de pillar Al Madre mía A volar A volar Callabusa Pues se quedan sin jungla 22 segundos De caparca Pero espérate Que le acaba de enganchar La milla Deja tocadísimo Al Minsitar Y lo podría incluso Matar Va a tirar la ultimate Para intentar buscarlo Podría rutear Incluso Al otro Le va a intentar enganchar Pero claro Es que le engancha solo Lo engancha solo Lo termina matando Se meten por la espalda La milla se queda Sin prácticamente nada Y de hecho No esperaba todo el daño Del Minsitar Pero si Le termina dando Se muere el Badal Podrían matarlo Si consiguen matar al Gord Si que pueden intentar Finiquitar Pero tienen que matar al Gord Le tira la ultimate De vuelta Está muy tocado El Franco Se podría morir De hecho Aunque tienen ambos Inmortalidad Ojo Madre mía La Valentina Espérate Si consigue matar al Gord Se le sacaba el chollo Van a intentar Finiquitar Van a ir todos a golpear La patada Se la pega perfecta Al Gord Para que no pueda hacer nada Intenta limpiar Aguantar El Franco Consigue matar al Gord El Gord Un golpe de vida La Valentina Finiquita la partida Dios Que epicidad De partida Chicos Que epicidad Pues nada chicos Y pasamos Al siguiente Muy buena A todos Socios Que tal Como estamos Buenas chicos Hoy os traigo Por aquí Como juega Toon Global Milla En esta Season 28 Y bueno Aquí tenemos Hostia Vaya le llorazo La acaba de pegar La lolita La acaba de dejar Fina Y ojito De momento Tenemos a una Milla Una baja Cero muertes Dos asistencias 4800 De oro Llevando El top Liderazgo En oro De la partida Y estamos hablando De que está En el o alto Así que Esto va a estar Muy interesante Bueno aquí Le va a estar esperando Le va a estar esperando Ojo De candevero Se mete la lolita Con todo Puede pillar por aquí Al moskov Mira que da llorota Al moskov Le pega A los últimos hits Lo termina reventando Va a seguir pushando Aunque aquí Abajo Si rota Yo creo que podría sacar Alguna cosita Aunque bueno Lo que ha sacado Una cosita Una cosota Lo que acaba de sacar Ahora en esa torre Que le ha dejado Medio muerto Decir va a sacar Aquí Espérate Puede sacar Aquí la milla Rache de asesinatos Para la milla Rache de asesinatos 3 a 0 En los primeros 6 minutos Para una milla Estamos hablando De una milla Chicos Estamos hablando De una milla Metiendo 3 a 0 Bueno Uy Ojo Le quieren entrar Por la espalda Van a ir a por la milla Tira la ulti Tira la ulti Tira la ulti Para escapar Aunque Bueno Se lo ha comido De frente Se ha comido El tremendo palo De frente Del moscop Bueno La patada Que le pega Por ahí Al yuzón El yuzón Que se puede meter Le parece que era bueno El knock up Tira la ulti Por la espalda Para la joy No la consigue frenar Porque justo estaba En modo inmunidad El amon Que El amon Gush Hacia el amago De tirar hacia delante Bueno Acaban de Si acaban de reventar La torre Creo que la de arriba Acaban de reventar Bueno La milla Vuelve al campo De batalla De momento Guadaño de corrosión Wind talker Y vamos a ver Si se hace La cazadora de demonios A ver si Vamos a ver Lo que quiero saber Si se hace la trinity De items Si se hace bastón dorado Si se hace el bastón dorado Y la cazadora de demonios O si por otro lado Va a optar por otra build Totalmente distinta A la que están utilizando Prácticamente La totalidad De De tiradores actuales Bueno Se mete aquí en medio Podría de hecho Golpear al chou Que el chou está aquí Que intenta salir Que no Que si Que no Va a llegar el martillazo De la lolita Llega el martillazo Termina sacando La tortuga De equipo azul Y aquí no muere nadie Esto continúa 11 a 7 A favor Del equipo azul Aunque en oro Cuanto llevan Bueno de oro Solamente estos 1000 De distancia de oro Uy Ha pillado por ahí Al chou No se si lo mata Bueno ya complicado Porque ya mete la if Toda la cabra Y bueno Joder La mitad de la vida Que le ha quitado la if Y eso que le ha pillado el borde O no Va a intentar matarlo 100% A la milla Y se estaba esperando Se estaba esperando Para tirar La ultimate Sobre la milla Y destrozarla Yo creo que la milla Se va a tener que hacer Un meteoro rosa En algún momento Yo creo que milla Va a tener que optar Por meteoro rosa En algún momento Bueno Termina reventando Por aquí al chou Se pueden tirar Hacia delante Le tira la ultimate Aquí a estos dos Aunque Uy Lo que le ha faltado No se muere Se muere Se muere Uff Le salen las sombras Pero estaba el amon Uff Ahí listo para reventarlo Y nada Continuamos con la vaina Bueno H No, no, no H de berser Vale, vale, vale Pues no, no lo lleva Parece a priori Que no se va a hacer A menos que los últimos Dos ítems sean esos Parece que No La milla no va a optar Por la Por la build De la trinity Sino que va a optar Ahí por Critical damage Por daño crítico Por aumentar La probabilidad De golpes críticos Eh Aquí en breves Va a aparecer alguien 100% Bueno, lo sabe Y lo sabe Y lo sabe No se si va a tirar Hostia, vale Vale, vale, vale Se coloca detrás bien Espérate Le puede enganchar No No me lo creo Justo pegó Una primera habilidad Del Moskov Hacia la derecha Justo antes de que Los tuneara No me lo creo Justo antes de que Los tuneara Tiró Pero vaya No lo sabía O sea El Moskov No se había dado cuenta No lo había visto Estaba en el modo ultimate Con la invisibilidad Pero justo tiró La primera A la derecha Yo que sea Para moverse Quizás a pegarle Al Al creep de la jungla O lo que sea O cualquier tontería O para alargarse Y justo la milla Tiró Tiró el Tiró el root encima Ay Dios mío Pues bueno Eso sí Milla sigue teniendo El top de oro De la partida O sea Tiene 8000 de oro De la partida Sigue acumulando Muchísimo oro Pero Ya ha muerto Prácticamente Tres veces seguidas Y vamos a ver Bueno A ver igualmente Milla es de ley Y ya de por sí Ha empezado muy bien Todavía No está fuera de la partida Ni muchísimo menos Está fuera de la partida Lo que creo que sí le falta Es algo un poquito A lo mejor más de robo Hostia Acaban de matarse Por aquí A la A la pobre Loli Hacen el amago de entrar Aunque mucho cuidado Le puede intentar buscar En las cosquillas El show Aunque si lo pilla Podría ser buena Aunque con la Eve Tiene que tener cuidado Si la Eve le tira un cuadrilátero La mata Literalmente La tier 2 Que les va a caer Cuidado Milla Cuidado Milla Cuidado Milla Mira donde se coloca La espalda No me lo creo Que buena la ha hecho La Milla Pero evidentemente Tiene Salamón Que te tira la ultimate Bueno están todos Esperando para tirar la ultimate Y nada O espabila El resto del equipo azul Pero tírate ¡Oh! ¡No! No la ha conseguido robar Pega en la patada Le intentan matar con todo Aunque la ultimate Se la ha tirado encima Al Moskov Vamos a ver si lo consigue Más clas Si lo consigue matar Al Moskov Sería muy buena Triple kill Para el Hayabusa Le cae la ultimate Por parte De la Lolita Y pues nada más Por cierto Hay uno que lleva el Sí, sí Lleva una E Como si fuera el de alter ego Pero no Pero un alter ego falso Pues bueno Eh... El Locap Podría ser bueno De hecho Le metía la pasiva Pero nada Ya se escapa por ahí Fácilmente Le mete el cuadrilátero Podría buscar Sí, le busca la espalda La If Pero yo no sé Si solo va a poder Ser capaz de De reventar A cualquiera de los dos Ojo en lo Cap Es bueno Le mete el pasivazo Finalmente Cagula Que está jugando La mar de bien Pero súper bien Vamos a ver Mete la primera Le pega en el patadón Lo van a volar Y le tira la ultimate Del Amon Que lo reventa Por cierto Del Amon Amon hijo mío Las ultimate Tíramela con las cuchillas Pero bueno En fin De igual Con esas cuchillas O sea Aunque no tuvieran las cuchillas cargadas Lo va a atar igual A ver Va a maquear Justo antes de que aparezca el show Y nada Vamos a confiar en la milla Cogito El escarlata que lleva Y probablemente El último ítem sea Muy muy probablemente El último ítem sea El viento de naturaleza Casi 100% diría yo Que va a ser Viento de naturaleza Porque ya con viento de naturaleza Por lo menos Todo Casi todo Bueno sí Menos a la Joy Menos a Bueno a la Joy A la Eve Y a la Amon A eso sí que no lo frena Porque no les va a parar Ese daño No se los va a frenar Con el viento de naturaleza Pues bueno Vamos a ver La torre Que la va a reventar Sí o sí Quiere ir a por la Joy Pero mucho cuidado La puede pillar La puede pillar a la Joy Tira la última Y se vacía adelante Va a ir a por el Moscú Mata al Moscú Pero aparece el show No me lo creo Dios mío Si esta milla Tuviera Una frontlane Eh Medio respetable Si la milla esta Tuviera Una frontlane Si tuviera Al Al Yuzon Cuando tiene que tenerlo delante Puf Haría locuras Haría literalmente Locuras No No tengo duda alguna No tengo duda ninguna Dios O sea Pilla un posicionamiento De la hostia Y nada Termina muriendo Ojo O sea Se ha quedado sin jugla justo Pero si tuviera el Yuzon Donde tiene que estar Eh La milla esta haría Unas maravillas Porque Dios De posicionamiento O sea Lo hace muy bien Y muy rápido Es que Parece que está a punto de morir Es que estaba A un golpe de morir Y Y en vez de tirarse hacia atrás Como haría cualquier milla No Se va hacia adelante Y mata al Moscú Antes de morir Si tuviera delante Una frontlane Como Como el Yuzon O como algo así Eh O yo que sé La Lolita siquiera Me vale Sabes De hecho Si le pilla Ahí le podría pillar Se va a tirar Con toda por él Pero claro Lo único que va a hacer Es frenar Le va a aparecer el resto No, no, no Ahí no puedes hacer nada Ahí no puedes hacer nada Se va a esperar aquí Espérate Va a entrar con la ultimate Podría intentar Reventar por aquí Al show De momento Le va a sacar La inmortalidad Si le puede meter una primera Sería fantástico Aunque No Se muere a manos De la ultimate De la Eve Pero bueno Al menos la inmortalidad Se la ha quitado El Amon Que termina siendo reventado Estaba todo el equipo rojo Pendiente De la milla La Joy Que está por el otro lado Cuidado Cuidado Con las explosiones De esa Eve Que te puede complicar Mucho la cosa El Hyabusa Se está haciendo Literalmente Ojo a la Joy Que la ha pillado La podría reventar Incluso tira la venganza Para evitar Que le caiga Todo el poder No me lo creo No me lo creo Consigue matar Al Lord Incluso Consigue Incluso Sacarse Al Lord Y a punto De hacerse Una doble kill Con formación Al Lord Pero el show Le pegaba la patada Muy rápidamente El show Le pegaba la patada Súper rápido Y nada Ah hostia no Una cazora de demonios Al final No va a ser una Un miento de naturaleza Vale 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 Pues ok No se si le pilla Por aquí No no le pilla Pero da igual Lo mata uno Espérate Se posiciona Recupera vida Se vuelve No tiene notas musicales La infla palos Si se encuentra la Joy De nuevo la infla palos Pero la infla La infla bien inflada Bueno Tira la ulti flicker Aunque bueno Se moscao evidentemente Pillarlo Va a ser demasiado difícil Siete segundos Para que vuelva a pillar La ultima Y la Joy Le está intentando Pillar por la espalda Pero evidentemente No puede A ver Va a limpiar aquí Limpiar la inhibidora Va a intentar Feniquitar No se Pero la Joy O te das la vuelta O te pueden feniquitar Todo Le va a intentar pegar Está pegándole a todo Vale Consigue evitar Todo el castañazo Del show Que le está intentando Entrar constantemente Limpia toda la wave Se tiene que echar atrás Porque ahora mismo El enemigo número uno Es Milla El enemigo número uno Más peligroso Milla Espérate Acaba de enganchar al show Podría ser buena Pero joder Con esa Es que con el Con el dash Con el dash del show Es Se escapa Se escapa rápido Se escapa muy rápido Ojo que puede matar Por aquí a la Joy Aunque eso si va a tener Que tirar la ultimate Para evitar que le peguen Se mete con todo Revienta El Moscovi casi mata Incluso a la Eve Ojito Si se meten a por ella Le revienta Si se meten a por ella Le revienta Le está protegiendo Por atrás Le tira la ultimate Le hizo la guarrindonga Entró por detrás Para tirarle la ultimate Y otra vez la matan Madre mía Madre mía Madre mía No se puede Ni acercar a la mía Os estáis dando cuenta De que todos Van a por mía Joy va por mía La Eve va por mía El show va por mía Todos van a por mía Se gastan lo que Haga falta Gastarse Pero todos Literalmente Todos Van a por la mía Tú O sea Se gastan todos Los recursos En matarla Es que le das un segundo Y de hecho Es que le han dado un segundo Y casi mataba A lo mejor Ahora dos ¡Hostia! La Kagura Acaba de mandar a volar Literalmente A la otra Espérate Va a ir a por La Eve No se si va a terminar muriendo No Se muere Kagura Y se saca del shutdown Lo que si Yo creo que la mía Puf Le cambiaría algo Por Meteororosa Yo le cambiaría algo Por Meteororosa Porque si no es que el Amon En los puntos en los que estamos Incluso tirando Una ultimate Sin demasiada carga Literalmente Es que borra la mía Una ulti de la Amon Con una Una ultimate de Amon Sin la carga Al máximo De dagas La infla La revienta Yo me habría Yo si fuera la mía Me haría un Meteorororosa Y yo que sé Lo puedes cambiar por A ver Un 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 rugido maléfico Un escarlata Puede ser Que lo cambie Por una escarlata La verdad Bueno El Lord Que lo va a hacer Finalmente Se sacan El Lord El equipo rojo Decid no responder Saben que si responden Ahí es meterte Es meterte en la boca Del lobo Les va a estar esperando Milla Para darles un par De saluditos Uy A punto ahí De pillar al Chow Pero es que da igual Que pilla al Chow Tiene inmortalidad Y luego aparte Tiene el Dash Así que pues nada Pues bueno Vamos a ver Esta posible Actuación final De Milla Porque a lo mejor Puede ganar la partida En este Lord Mejorado Tiene dos torretas Inhibidoras Del equipo rojo Tumbadas Así que puede ser Que finiquite Pero joder Una pena No ver a esta Milla Inflar Como debería de haber Inflado Porque bueno Si no tuvieran al Chow Tan listo Porque el Chow También hay que decirlo Si no tuvieran al Chow Tan listo Que está constantemente Acosando Y la Inf Yo creo que esto Podría haber sido Muchas más kills Para Milla Pero muchas Llega la ultimate Mete la ulti con Flicker Pueden matarlo Aquí va a aparecer la Milla Va a golpear a todos Se tiene que echar atrás Con la ultimate Para evitar que le maten Le mata finalmente La Inf Van a poder defender Sin ningún problema La base Van a poder defender Sin ningún problema Y lo mismo Hostia Pues han perdido Perdieron la partida Chicos Perdieron la partida Chicos Perdieron la partida Picos 30 segundos A ver Cuanto No tienen wave No tienen wave A ver Cuanto Depende de lo que tarde En llegar la wave Aquí A ver Les van a limpiar Cuantos segundos necesitan 12 11 10 segundos 10 segundos Para que aparezca Bueno 7 para que aparezca La Lolita Y depende de lo que haga Lolita Depende mucho de lo que haga Lolita 7 6 5 4 La Lolita Tiene que tirar una ultimate Como sea Tiene que tirar una ultimate Como sea La sacan de la base No van a ir directamente A intentar terminar Espérate que aparece la milla Pueden reventarnos a todos No Le tira la ultimate Directamente la monus Pero aparece en el resto De la base Podrían ahora Ahora si que si Darle la vuelta A la contra Se muere El Moskov Tienen que seguir Todos corriendo Tira la ultimate Hayabusa Que debería matar a la Eve La Eve termina muerta Y el Amon Goose Y la Joy Terminan sobreviviendo Aunque tienen muy poca vida Y ahora si que si Los que podrían intentar Finiquitar Sería el equipo El equipo Azul ¿No? Bueno Intentar Es muy complicado No tienes tirador Pero joder A ver Esto lo que empezaba Siendo una partida Un poco Normalita Ha terminado siendo Un arranque De joder Un arranque De extrema ¿No? De no se sabe Aquí ya Quien ya puede ganar Pero yo sigo insistiendo El Meteoro Rosa Y tiene que meterlo aquí Aunque sea una Atenea Aunque sea Metete una Atenea Lo cambias A ver Por el Windtalker No Porque si no Ya Si te has vendido Las botas para eso Pues bueno Pero No se Por el Escarlazo Por la Cazadora de Demonios Creo que podría sustituir Perfectamente El Meteoro Rosa O el Atenea Aunque sea Pero es que le está borrando El Amon No está pudiendo hacer Nada literalmente Porque el Amon En cuanto a la B Le tira toda la acumulación Y la La Mega Fulmina Entonces pues eso Vamos a ver Quiere pegarle Con todas Todas Ahí Se le va a meter Con todo Podría reventar Al Chou Y tiene Tenía el Flicker Listo Tenía el Flicker Listo Bueno Vamos a ver Va a reventarse Esto Está el Amon U Listo Hostia El Amon Se la puede liar Se la puede liar El Amon Se la puede liar El Amon Vamos a ver Si revienta Al Chou Pero lo revienta Antes la inmortalidad A ver como termina Esto Y termina siendo Lord Para el equipo azul Creo Aunque los están Reventando de momento La Joy Que ni siquiera Llega a entrar La Eve Que si la consiguen matar Es muy buena Y con esto Yo creo que si matan a la Eve Ya se termina la partida Hostia la Eve Vaya por culo Está dando con las quemaduras Aunque la Cagura Debería tener problemas Además con el anti-CC Que tiene y tal La deberían de pillar Vale Le mueve el paraguitas Le puede pegar con todo Aparece la Joy Y le va a salvar 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 Así que esto tiene pinta De que va a ir a más Aunque espérate Mata finalmente A la Eve Y joder tío De verdad Esto no termina nunca Y claro Justo en 10 8 segundos 7 aparece el Chou Y nada Igualmente le da tiempo A banquear a la Joy Así que No creo que puedan terminar ahora No porque aparece el Chou Y aparece la Joy Así que olvídate Pues nada chicos Continúa la fiesta Continúa la fiesta Bueno por favor Cómprate una Atenea Por favor Milla Cómprate una Atenea Cómprate un Meteoro Rosa Cómprate algo Porque es que si no Le está volando constantemente Le está volando el Amon Es que le está volando Solamente el Amon Le está volando O sea Con que tire la Ultimate Ya el Amon la borra Y sin la Milla Pues Pues yo que sé No vas a poder terminar la partida Sin la Milla Lo vas a tener muy difícil Entonces pues eso No sé No sé por qué no se hace La Atenea Un Meteoro Rosa Así que se lo está pidiendo El cuerpo a gritos ya Que no paran de matarte Ojo La Joy que la puede reventar La mata La mata La mata no Si la mata Ojito la consiguió matar Aunque espérate Tiene que tirar la Ultimate Vamos a ver Si la mata La mata Pero aparece la Ibi Y le mata a ella Bueno El Hayabusa por detrás Haciendo sus destrozos Puede matar aquí al Amon El Amon se va a tomar por culo Y tienen que correr Y a volar Lo que pasa es que claro Con el Moskov Te basta y te sobra Para defender base A menos que maten al Moskov Lo tienen complicado Le esquiva al Moskov El Chou se va a librar El Cuadrinato de la Muerte De la Eve Y pues vuelta a empezar Chicos No pueden terminar No pueden terminar Aunque sean uno más No pueden terminar El Moskov va a limpiar Todo 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 Lo va a limpiar En un Santiamen Así que Así que olvídalo Que no se puede O bueno A limpiar por aquí En medio Saca la Wave De Minions Sin ningún problema Vamos a ver No van a por el Buffo Rojo Le tendrán miedo Le tendrán miedo Aunque ya saben Que están ahí metidos Cosita les estará dando Y bueno Volvemos por aquí Con Milla ¿Qué has pensado? Nada No Sigue sin comprarse la Atenea Sigue sin comprarse la Atenea Pues bueno Vamos a ver Si tenemos ya la batalla final Porque ya nos estamos yendo Los no sé cuántos minutos De partida A ver si nos estamos yendo Los no sé cuántos Ya esto está siendo Una locura absoluta Ojo Le puede haber pillado ahí Al Chou Le pega un patadón Se ha gastado el patadón Así que ya no lo puede utilizar En la Milla La Milla que literalmente Va a fulminar el Lord mejorado El Chou no debería dar tiempo Ni de coña a entrar No le da tiempo De hecho Aunque lo intentaba Pero no le daba tiempo Eh Van a intentar matar al Chou Ojito Que ya no hay Chou Ya no hay Chou Para patear a la Milla Vamos a ver Si ahora puede aprovechar Mejor para finiquitar Pero ya no hay Chou Para que le haga un flicker ulti Y estampar a la Milla A ver como lo gestionan bien Aunque bueno Tienen que pushar aquí abajo Esta wave evidentemente Para poder finiquitar bien Y a ver si tampoco le pilla la IVE Porque también si la IVE Le pilla el Cuella Y el Atero está muerto Bueno va a intentar entrar Por la espalda Aunque no se ha dado cuenta Nadie Espérate Espérate Puede entrar La Milla con todo Le pega a todo el mundo Y ahora si Y pasamos al siguiente ¡Puh! ¡Hasta la milla! ¡Gracias por ver ! ¡No! Gracias por ver el video.